La fiesta inolvidable Alacrán, ¿qué tal? Yo soy Gabriel, soy el coordinador del evento Les voy a pedir el aplauso de bienvenida para Alacrán Esto supongo que los grabarán todos juntos y después los irá soltando Porque si no, no lo ves y ya no caes Adelante, le damos la bienvenida, el aplauso bien fuerte para Alacrán Perdónenme, yo siempre entro así No mames, este le hicieron peor, huevón Yo me le quiero poner onda todavía Bueno, vamos a... Los invitamos a disfrutar un ratito la cena Y ahora sí, ya todo solucionado, vamos a disfrutar del show de humor Les pido un nuevo y cálido aplauso para Alacrán ¡Grande! ¡Yupi! Bueno, tranquilo, gracias ¡Adentro! ¡Gracias, gracias! ¡Yupi! Ahora sí, vamos a divertirnos un poco Gracias por la buena onda Bueno, disculpen, disculpen la entrada Siempre hago lío, siempre El otro día fui al hipódromo y le aposté a todos los caballos Gané una moto Mala suerte que tiene el tipo Y bueno, son esas cosas La banda Un aplauso para la banda, grande No paran, ¿eh? ¡Toda la 40! ¡Yupi! ¡Viva la joda! Y bueno, ahí estamos, por eso, vamos a ver si nos divertimos un poco ¡Jajaja! ¡Ya está, ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Yupi! ¡Yupi! ¡Estamos laburando y llora a los muchachos y los llevo a todos lados! ¡Ahora, pero vos sabes la desocupación que había antes en mi pueblo! ¡La prostituta era virgen! ¡Esa era la desocupación! ¡El parque de diversiones! ¡Ahí está! ¡Grande de la banda! ¡Ja! 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 ¡Ja ¡No! ¡Está que la putea ya! ¡Precisa! ¡Impresionante! ¡Valiosísima! ¡Que va a ser que ahora nos divertamos todos! ¡Viva la joda! ¡Me hablaron de Vanessa! ¡Eh! ¿Dónde está Vanessa? ¡Con el novio! ¡Eh! ¡Ahí está! ¿Vieron? ¡Tengo la posta! Parece que Vanessa fue al médico y le dijo ¡Ay, doctor! ¡El alcohol me hace mal a las piernas! ¡Se le dobra! ¡No se le abre! ¡No! 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 Es un chico de ahí más pendejos, ¿no? ¡Dilanshu17! ¡Mano! ¡Espero que sean 17 de los centímetros! ¡Vale a todos por esa suscripción, papi! ¡Ah! ¡Guachito! ¡Dé! ¡Ahí está! ¡Grande, Jorge! ¡Ahí está! ¡Vanessa le dijo! ¡Mama! ¡Me quiero casar! ¡Hija! ¡Es una decisión muy importante! ¡Medítelo! ¡Ya me lo medí! ¡Mama! ¡Me queda bárbaro! ¡Ay, Ope! ¡Ahí está! ¡Grande, Vanessa! ¡Parece que... ¡Dice Che! ¡Me quiero casar! ¡Soy secretaria! ¡El señor me da más pena que en la anterior, ¿no? ¡Viva! ¿Sabés hacer café? ¡No! ¡Café, no! ¡Pero mirá! ¿Sabés computación? ¡No! ¡Computación, no! ¡Yupe! ¡Eh! ¡Qué secretaria peculiar! ¡Ah, peculiar! ¡Mejor! ¡Yupe! ¡Grande, Vanessa! ¡Bueno, ahí está! ¡Vino mi novio a buscarte! ¡No! ¡No te presto el cordillio! ¡Vení, vení, vení! ¡Vení! 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 La cara de la canalista, ¿vos? ¡Salame! ¡La cara de la canalista! ¡Vení! ¡La cara de la canalista! ¡ Rey de Diana! ¡ ¡Reíste! ¡Sigue uno de tus sueños, bol***! ¡Dale! ¡B****! ¡Dale! ¡Dale! ¡DA! ¡Dale! 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 ¡No! Bueno, ahora sí! Fabián y Victoria, una pareja con buena onda, ¿eh? Vamos a hablar de buena onda, un poco, che, dale. ¡Qué tarado! Parece que Victoria cuando está con Fabián tiene 18 maneras distintas de hacer el amor No, no, no Es una hija de niña Con ese forro Es una hija de f*** Quiero ver cómo se pelean ahora Mano de mano No, no, se tiraron, vamos de una ¿Cómo se hará? Estaban todos llenos de torta Se tiraron encima de la mesa, y es de que quieren separarla Pero por qué reacciona siempre es que quieren separarla, ¿no? No me lo puedo creer No, huevón No, huevón No, huevón No, encima del mediante No, no, huevón Parece real, y claro, tiene que parecer real, si no Si no, no se la cree nadie Esa risa, ¿quién se ríe así, huevón? ¿Quién se ríe así, huevón? ¿Quién se ríe así, huevón, qué horrible? No lo puedo creer Llévatelo, llévatelo Vamos a casa Hable de f*** a casa, por favor ¿Y para qué tenés que hacer esos chistes? ¿Para qué? No, huevón Gran, otra vez con nosotros Bueno, gracias Qué grande, maestro Bueno, la verdad Si no nos pasaran estas cosas, no seríamos argentinos Somos todo, todo terreno Cuatro por cuatro Como yo el otro día, andaba mal de las piernas, ahora que me acuerdo Voy a ver al curandero Le digo, mirando mal de las piernas Me dice, a partir de mañana vas a caminar Esa noche me afarró en el auto No te puedo creer, viva la joda Con mi mujer, ahí está Ahora sí arrancamos con todo, eh Por fin nos desorcizamos Voy a ver con otro curandero con mi mujer Y dice, lleven la mano a la p*** Ah, esto está planeado Que le caiga, está planeado Cuidado que quema Cuidado el tacho 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 Ahorita no se lo lleva Me vea como huevón Y hemos llegado a un momento realmente que será inolvidable esta noche Ya que nos acompaña alguien que ha tenido mucho que ver en el crecimiento de la empresa Ah, esto es muy lindo, muy emotivo Que ayer precisamente se ha operado de los callos de sus cuanetes Y no ha querido estar ausente en esta oportunidad para hablarnos del crecimiento de la empresa Así que yo les pido un aplauso enorme para el licenciado Enrique Negro En silla de ruedas Un momento emotivo de la noche Muchas gracias Voy a ser breve Vamos a sacar la empresa adelante Y de ya, muchas gracias No, de no la corte, pero hablaba bastante Papi, escuchame pa' mi Eres el mejor peruano Y siempre me sacas una sonrisa Gracias El mejor peruano Uy, bueno, gracias Después de Vizcarra Después de Vizcarra No Me echas a mano Dylan, papi No se lo cree Lo amarecito, wey Lo callas ahora es Asesino, de frente Asesino, yo soy un asesino No, no, no A las dos horas terminaba esta fiesta El nuevo símbolo de Transportes Ferreros La empresa ha conferido el honor a Alacran Para que sea él quien descubra este nuevo símbolo ¿Sí? Bueno, gracias Bueno, ese también, a menos gastado que el otro, creo Gracias, gracias ¿Qué tengo que hacer? Vamos a realizar un conteo 3, 2, 1 Y tirarás de la tela Vamos todos juntos Mirá 3, 2, 1 ¡Bienvenido! ¡Bravo, Yuffi! ¡Cuidado! ¡Bravo, Yuffi! Hicimos el mismo, creo Es el mismo Que no cambió nada de este lado ¿Qué hiciste, Alacran? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Mirá lo que hiciste ¿Qué? ¿Pero qué me venís a apurar? Loco, déjame romper la pelota ¿Qué? La culpa es mía Todo como el o** Si te dejame romper la pelota Todo como el o** Si te dejaste el o** ¡Vos me vengás a l** Ah, todo, 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 todo se prende así ¿Sabes que se lo guardaba? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Pará, pará ¿Me trajiste este show de mierda? ¿Es una cosa para video match? ¿Es una cosa para video match? ¿Es una cosa para video match? ¡Esa! ¡Pobrecito webon! Todos llegan al limite, son una m***** ¿Está bien?